debe ser solidario por todos los que están siendo y serán declarados culpables por los delitos de colusión y lavado de activos contenidos en las doce pretensiones que serán detalladas en la sentencia. Sobre las costas. Las costas serán pagadas por todos los que han sido vencidos en este caso por todos los acusados que han sido condenados. Esto será calculada en la etapa de ejecución. Por todos los fundamentos indicados, este colegiado segundo colegiado de la corte nacional del Perú de manera unánima resuelve en base a los fundamentos ciento treinta y ocho de la constitución política del estado en concordancia con los artículos veintiocho, numeral tres y trescientos noventa y nueve del código procesal impartiendo justicia a nombre de la nación fallamos. Absolviendo a Brandanón, imputado en calidad de cómplice del delito de colusión previsto y sancionado en el artículo tres ochenta y cuatro del código penal. En razón a ello, una vez declarada consentida o ejecuturada la presente sentencia, se ordena el archivamiento, el proceso que se le sigue por esta causa, por el delito de colusión y se ordene la anulación de cualquier antecedente que haya generado la presente causa. Dos. Fallamos. Condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la limitación pública en la modalidad de colusión previsto y sancionado en el artículo tres ochenta y cuatro del código penal. En calidad de autor de la comisión del delito. Y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo uno de la ley veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, en agravio del Estado. En consecuencia se le se le impone nueve años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y once años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos y el pago. Se le impone doscientos cuarenta y dos días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone tres años de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma se le impone veinte años de pena privativa de libertad, veinte años seis meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del veintitrés de abril, abril del año dos mil veintitrés. La misma que finalizará el veintidós de octubre del año dos mil cuarenta y tres. Bien, estamos en directo desde el Poder Judicial, se está dando a conocer la lectura de sentencias contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, el ex jefe de estado, acusado de recibir treinta y cinco millones de dólares en sobornos, recibe sentencia por colusión, lavado de activos, en relación con el caso de la carretera interoceánica. Se le nota muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo, muy relajado en la sala penal, se está notando muy sonriente en algunos pasajes de la lectura de sentencia. Alejandro Toledo, sentenciado a veinte años de prisión por colusión, lavado de activos. Este fue juzgado por el escándalo de corrupción en el que también estuvo involucrada la empresa brasileña Odebrecht. La tesis fiscal señala que el ex mandatario se benefició de los sobornos que la constructora le entregó para ganar la licitación de la carretera interoceánica. Toledo Manrique fue acusado de recibir al menos treinta y cinco millones de dólares en sobornos de la firma brasileña para favorecerla en la adjudicación del proyecto vial que conecta Brasil y Perú y que fue concluido en el año dos mil trece con una extensión de dos mil seiscientos kilómetros. Según el Ministerio Público, el dinero fue canalizado a través de Josef Mayman, Josef Mayman, el fallecido empresario israelí vinculado al entonces jefe de Estado. En el juicio, el expresidente admitió que Mayman pagó las últimas cuotas de la hipoteca de su casa en Lima, sin precisar el origen de los fondos. El fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, que está presente también en esta audiencia, ha presentado evidencia que Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, confirmó el pago millonario para garantizar la adjudicación de este proyecto. Hay que afirmar también, de cara al cierre de este juicio, que Alejandro Toledo solicitó treinta y cinco millones de dólares a cambio de que Odebrecht ganara el proyecto de la interoceánica y los acuerdos pactados. Esto es lo que manifestó el magistrado al solicitar una pena de veinte años y seis meses de cárcel para Toledo, además de tres años de inhabilitación, el pago de doscientos cuarenta y dos días de multa. A propósito del tema, vamos a conversar con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor García Belaúnde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Conectados Noticias. Buenas tardes, un placer saludarlos. Para nosotros también, un saludo para usted a través de nuestra audiencia a nivel nacional. ¿Cuál es su punto de vista, cuál es su lectura respecto a este juicio ya que está llegando a la parte culminante el día de hoy contra el expresidente Alejandro Toledo? Yo creo que lo que he escuchado, lo que he escuchado, me parece que es justa la sentencia, llegó un poco tarde, es cierto, es justa la sentencia, me parece que quizás en algunos casos llama la atención que los fiscales y el juez hayan aceptado una reparación civil cuatro veces mayor que la que se le dio en el convenio de colaboración eficaz a Odebesh. O sea, el señor Toledo recibe una coima de treinta millones de dólares de un contrato y sin embargo a Odebesh por dar coimas por más de dos mil millones de dólares recibe una reparación civil solamente de seiscientos millones de soles y a Toledo se le han puesto una reparación civil de mil trescientos mil cuatrocientos millones de soles. O sea, cuatro veces menos. O sea, eso sí me parece absurdo. Esa es la mejor prueba de que Odebesh se le ha tratado con guantes blancos y que ha sido los mismos fiscales. Han sido entreístas totalmente con Odebesh que le han permitido absolutamente todo. Así que yo creo que si esta sentencia me parece la veo, la escucho bastante bien, bastante justa, bastante proporcional. Bien. ¿Y qué le parece la actuación en este caso del fiscal José Domingo Pérez, don Víctor Andrés? Bueno, yo creo que, insisto, me parece que bastante bien, pero claro, insisto, el tema que actúa bien a veces y actúa mal otras veces. Cuando se trata de poderosos, como Debrecht, de gángster del mundo, globalizados, ahí se inclina y se tiene que ir ante ellos. Pero cuando se trata de Toledo, que está de capa caída y que ya no representa nada, ahí sí le aplica toda la fuerza de la ley. Ese tipo de cosas no me gusta. Ahora, en el caso del señor Bravo, Orellana y Pascofón, etcétera, me parece que han actuado bien porque ellos sabían lo que estaban haciendo y no entiendo por qué le suspenden la pena, parecería. Le han dado nueve años, pero le suspenden la pena. Porque Toledo no ha actuado solo. Ha tenido que actuar de la mano de otras personas más, de la mano de Proinversión, que sabiendo ellos y siendo los técnicos y los profesionales en este tipo de casos, han hecho una licitación a la medida de Debrecht. Y luego han hecho una serie de adendas que le han facilitado todo para que pueda obtener la obra y construirla como le ha dado la gana y que haya costado al Perú, además, dos veces y media más de lo que estaba prestada originalmente. Ahora, esto podría marcar un precedente frente a la situación a la que se enfrentan los presidentes de la República del Perú, porque en el mundo nos ven como un país corrupto. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que, bueno, es que es que es que lamentablemente no hemos tenido presidentes tan corruptos en Perú, a pesar que hay un libro sobre la corrupción en el Perú, del señor Quiroz, que me parece que es muy exagerado y en muchos casos no aporta pruebas en los chismes de la época. Sin embargo, lo que puedo decir es que sí, toda sentencia que es justa y que refleja la indignación y la fortaleza del Estado de Derecho y que se aplica a presidentes o políticos corruptos, me parece que rehabilita un poco al país ante la ciudadanía. Por supuesto que sí, y ante el mismo. Bien, ahora, pasando a otro tema, don Víctor Andrés, el día miércoles, para el día miércoles se está anunciando un paro nacional, primero empezado por el grupo de transportistas, ahora varios gremios se han sumado, se están sumando a este paro anunciado para el día miércoles 23. Sin embargo, por parte del gobierno, como que han minimizado esto y dicen que muchos no van a acatar el paro y lo ven más como un paro político ya. ¿Cuál es su óptica al respecto a este tema, don Víctor Andrés? Miren, los paros, cuanto más políticos son, más daño le hacen al país y más debilitan las aspiraciones de los gremios que concurren o que cuestionan el tema vinculado a cualquier aspiración o reclamo que tenga que hacer el gremio. Yo creo que el gobierno se está moviendo, está ofreciendo el oro y el moro para que el paro no tenga éxito, pero claro, un gobierno que tiene 4% de respaldo popular, 4%, la pregunta es ¿quién no va a estar de acuerdo con el paro? ¿Quién se va a negar apoyar al paro o por lo menos darle el visto bueno o por lo menos aceptarlo? Es un gobierno muy débil y que no tiene ningún tipo de maniobra política ni expertise para manejar las cosas y además no da soluciones y nombra a ministros mediocres todos ellos o ignorantes del caso o ausentes del tema. Entonces, la verdad que es difícil que el paro no tenga éxito, ¿no? Nunca antes se ha visto en la historia del país que un gobierno tenga el 4% de aprobación. Es increíble realmente. Don Víctor Andrés... Se sostiene solo, ¿no? El gobierno se sostiene solo. Se sostiene en una rama densísima de un árbol, ¿no? Un viento fuerte lo tumba. Sí, sí, sí. Muy débil, muy débil. Don Víctor Andrés, le agradecemos muchísimo su participación esta tarde. Muy amable. Gracias. Hasta luego, Dios. Le mandamos un gran abrazo. Gracias a usted. Bueno, y a nuestros amigos televidentes les invitamos también a participar. Línea libre para ustedes. Ahí está el número telefónico a donde pueden comunicarse. El 936-520-594 es nuestro WhatsApp. Si pueden enviar un mensaje de texto respecto a los temas que a ustedes les preocupa del país, la realidad nacional, pueden escribirnos también a este mismo número, al 936-520-594, ¿correcto? Y si usted quiere participar también, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, ¿no? Al mismo número 936-520-594. Bueno, y como decíamos, al expresidente Alejandro Toledo se le nota, ahí están bien ustedes en la pantalla de su televisor, se le nota muy relajado, muy tranquilo, ¿no? Al escuchar la sentencia por parte de la fiscal, el expresidente de la República es juzgado por el caso interoceánico, uno de los más grandes escándalos de verdad de nuestra República. Los escándalos de corrupción en su gobierno, en el gobierno de don Alejandro Toledo. Ahí estamos apreciando en pantalla. Y si usted quiere hacerle algún comentario, lo puede hacer a través del 936-520-594. Participe en esta emisión. Su participación es sumamente importante. Pero les decimos que el exgobernante, que en este momento se pone de pie, niega las acusaciones en su contra. Él, como recordarán ustedes, fue extraditado desde los Estados Unidos en abril del año pasado y se encuentra recluido en la prisión de Barbadillo. Durante su alegato final, pidió a los jueces que le permitieran curar o morir en su casa debido al cáncer y a las afecciones al corazón que padece en este momento. Yo soy inocente, manifestó. Esto es lo que dijo. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el supuesto testaferro Joseph Mayban. Es lo que dijo en su oportunidad hace poquito el expresidente Alejandro Toledo. Dijo también que estuvo bajo arresto domiciliario en Estados Unidos antes de ser extraditado para enfrentar el juicio oral en Perú. Describió a Mayman como un gáncer a nivel internacional y señaló que con la ayuda de especialistas contratados, ha logrado ubicar la ruta del dinero que surgió, que surgió, perdón, de una complicidad de Odebrecht con la organización de Mayman. Bueno, hay mucho que hablar al respecto. De repente, en este momento, el ambiente político se va a mover muchísimo, va a haber muchos comentarios. Seguramente ya hemos escuchado el punto de vista respecto a este tema del ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. Seguramente muchos ex parlamentarios, el ambiente político, los parlamentarios actuales se van a pronunciar al respecto. Pero si usted quiere participar, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica que es el 936-520-594. Es el teléfono de nuestro programa Conectados Noticia. 20 años, 6 meses de prisión para don Alejandro Toledo. Y muchos se preguntan, aquí nos escriben también a través del WhatsApp y nos preguntan, ¿Y su esposa? Bueno, también hay, me parece que hay una orden de captura internacional también. No sé en qué estará. Ya le vamos a contar poquito a poquito lo que va a suceder también con la señora Eliane Karp de Toledo, que en este momento se encuentra en su país, lógicamente, ¿no? Pero que en algún momento ha dado muestras también de un acercamiento al Perú. O sea, quiere venir al Perú, pero quiere venir a compartir momentos con su esposo, pero que le quiten la orden de arresto que pesa sobre ella. Bien, estamos conectados. Noticias, compartiendo con ustedes todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Nos vamos inmediatamente a noticias internacionales a través de Euronews. Adelante, por favor. Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Israel afirma que está destruyendo a Hezbollah en el Líbano. El ejército israelí ha lanzado ataques aéreos contra oficinas bancarias del Grupo Islamista Pro-Iraní en Beirut. Cientos de residentes de la capital huyeron de sus casas tras las órdenes de evacuación de las fuerzas de defensa israelíes. Poco después, se oyeron explosiones en la ciudad. Las autoridades sanitarias libanesas afirman que más de 1.700 personas han muerto en ataques israelíes en las últimas semanas. Comenzamos con el informativo. Israel ataca el sistema financiero de Hezbollah y denuncia el lanzamiento de 170 misiles contra su territorio desde Líbano. Gana el SIA la adhesión a la Unión Europea en el referéndum de Moldavia por un estrecho margen. En Georgia, decenas de miles de pro-europeos se manifiestan en Tiflis a una semana de las legislativas del próximo 26 de octubre para apoyar la adhesión de su país a la UE. El ejército israelí ha lanzado más ataques contra Líbano, según dicen, para atacar bancos e instituciones financieras que apoyan al grupo Hezbollah. Las fuerzas de defensa emitieron advertencias de evacuación en 24 zonas, incluidas 14 en la capital, Beirut. Vamos a atacar un gran número de objetivos en las próximas horas, y más objetivos en la noche. En los próximos días revelaremos cómo Irán financia la actividad terrorista de Hezbollah usando instituciones civiles y asociaciones como tapadera de sus actos terroristas. Los atacaremos durante la noche e informaremos sobre los resultados del ataque en los próximos meses. Un alto cargo de los servicios de inteligencia israelíes ha declarado que el principal objetivo de los ataques es el sistema bancario gestionado por Hezbollah. Proporciona servicios financieros en efectivo y es utilizado por cientos de miles de libaneses en su día a día. En un comunicado, el banco afirmó que los ataques eran una señal de la bancarrota de Israel y aseguró a sus clientes que los fondos están a salvo. No se detiene la escalada de tensión. Los frecuentes disparos transfronterizos entre Israel y Hezbollah por el conflicto en Gaza han llevado a la región a una guerra total desde el mes pasado. Las fuerzas de defensa han asegurado que Hezbollah disparó el domingo más de 170 cohetes contra Israel y que tres personas han resultado heridas por un incendio provocado tras uno de estos ataques en la ciudad septentrional de Safed. El erudito islámico turco Fethullah Gulen ha muerto en Estados Unidos a los 83 años. Nacido en el este de Turquía, Gulen pasó gran parte de su vida abogando por reformas sociales y cívicas en su país. Gulen fue un aliado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hasta que su relación se deterioró y se convirtieron en rivales políticos. Tras el fallido intento de golpe de Estado en Turquía en julio de 2016, el gobierno acusó a Gulen y a sus seguidores de orquestar el golpe. Aunque Gulen negó su participación, una represión generalizada desmanteló progresivamente la estructura de su organización. El sí ganó solo gracias al voto exterior y el resultado del referéndum generó conmoción en la campaña por la adhesión a la Unión Europea. En la víspera de la votación se esperaba una gran victoria y ahora se culpa a la propaganda y desinformación rusa con fuertes acusaciones de injerencia. La presidenta moldava, Maya Sandu, tiene ahora que pensar en los próximos pasos. Ha recibido más votos que hace cuatro años en las elecciones presidenciales y probablemente ganará la segunda vuelta del 3 de noviembre. Pero ese es el único motivo de celebración para ella. Y una cosa está clara, este referéndum supone un retroceso en el camino de Moldavia hacia la adhesión a la Unión Europea. Vincenzo Genovese para Euronews desde Chisinau. En Georgia decenas de miles de proeuropeos se manifestaron el domingo en la capital Tiflis a una semana de las legislativas del próximo 26 de octubre para apoyar la adhesión de su país a la UE. Unos comicios que se consideran como una prueba para determinar si Georgia vuelve a la órbita rusa o continúa en su camino proeuropeo. El año pasado la UE otorgó a Georgia el estatus de país candidato, pero desde entonces los partidarios de la oposición argumentan que el partido gobernante Sueño Georgiano ha hecho descarrilar las posibilidades de que el país se una al bloque. A principios de este mes el presidente del Parlamento de Georgia firmó una controvertida ley contra los derechos LGBT que prohíbe los matrimonios y las adopciones por parte de parejas del mismo sexo y limita la representación de parejas gays en los medios. El pasado mes de mayo el Parlamento aprobó una controvertida ley de agentes extranjeros que obliga a los medios de comunicación y a las ONG a registrarse como agentes extranjeros si reciben al menos el 20% de sus fondos del extranjero. El partido gobernante Sueño Georgiano afirmó que el proyecto de ley frenaría los supuestos intentos exteriores de influir en la política interna, pero los críticos la bautizaron como ley rusa porque dicen que refleja una legislación similar adoptada por el Kremlin para perseguir, discriminar y en última instancia ilegalizar a los oponentes políticos. La presidenta proeuropea Salomé Zuravisvili, en desacuerdo con Sueño Georgiano, se negó a firmar ambos proyectos de ley muy criticados por la UE, lo que ha llevado a la congelación del proceso de adhesión de Georgia. Pensilvania, un estado clave que podría tener las llaves de la Casa Blanca, se prepara para una contienda muy reñida en las presidenciales de Estados Unidos. A dos semanas de los comicios, tanto Kamala Harris como Donald Trump se centran en este estado bisagra del noreste, que con 19 votos electorales es el más disputado del país. Pensilvania refleja la polarización social en Estados Unidos. Pensilvania es un estado que se decantó por Trump en 2016 y por Biden en 2020. Tiene muchos votantes blancos de clase trabajadora, así que tiene grandes centros urbanos y comunidades rurales. Por lo que Pensilvania sirve como una especie de microcosmos del país en su conjunto en muchos sentidos. En las dos últimas elecciones presidenciales, Pensilvania fue un estado decisivo por un estrecho margen. Creo que está dividido en partes iguales en este momento. La mitad de mis amigos votan por Kamala y la otra mitad por Trump. Es solo una indicación. La carrera será bastante reñida aquí. Realmente se decidirá el día de las elecciones. Si llueve o hace sol, influirá en el candidato que llame a la puerta con más entusiasmo y finalmente gane en las urnas. De momento las presidenciales del 5 de noviembre arrojan un empate técnico. La batalla entre republicanos y demócratas en Pensilvania será determinante. Los misiles de largo alcance son cruciales para Ucrania, según ha asegurado en una entrevista con Euronews el vicepresidente de la rada ucraniana. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dice que la mayoría de sus aliados apoyan su plan de victoria. Aunque Zelensky asegura que ha recibido señales positivas sobre el posible uso de misiles de largo alcance, también critica el hecho de que países como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia quieran decidir en conjunto si dan permiso para usar los misiles en territorio ruso. Pedimos eso incluso en 2022, porque todos entendemos que una de las partes más importantes del estrés que se le impone a Rusia es el estrés que se le impone a los objetivos militares rusos cerca de Ucrania y algunos más lejos. Y es lo que hacemos ahora mismo con nuestras soluciones creativas, como el uso de drones de largo alcance y otras cosas. Pero por supuesto, si hablamos de la parte realmente seria, como las estrategias militares, necesitamos armas de largo alcance. Mientras tanto, Ucrania afirma que Rusia está intentando reforzar su ejército con 10.000 soldados norcoreanos. El presidente Zelensky ha estado en Bruselas para presentar el plan de victoria a los aliados de la UE y la OTAN. Sabemos que Corea del Norte está preparando el envío de 10.000 soldados para luchar contra nosotros. Es algo realmente urgente, porque Irán les ha dado licencias para producir drones y misiles. Los aliados aún no han dado una respuesta oficial al plan de victoria, que, según fuentes, requiere una importante mejora en el apoyo militar. Sin embargo, la mayoría de los aliados reconocen que se está acabando el tiempo para ayudar a Ucrania a ganar. Los turistas que llegan a Grecia esta semana pueden recibir una bienvenida inesperada, ya que los sindicatos distribuyen folletos en inglés en los que se destacan las duras condiciones de trabajo en el sector turístico. Están previstas protestas en lugares clave, como puertos, aeropuertos y yacimientos arqueológicos. Pedimos aumentos salariales que cubran el poder adquisitivo de nuestros salarios que hemos perdido debido a la subida desorbitada de los precios. Pedimos un aumento del 12% para los próximos dos años. También pedimos que en 2024 se nos aplique la semana laboral de 5 días y 40 horas. La escasez de personal ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para el sector turístico griego en 2024. Aunque este año ha aumentado la llegada de turistas, Grecia no crece tan rápido como otros países mediterráneos como destino de vacaciones. Los países mediterráneos y balcánicos están aumentando su cuota en el mercado turístico internacional, lo que significa que los turistas prefieren esta región para sus vacaciones. Si nos fijamos en nuestro país, parece que nuestra cuota está creciendo, pero no a la misma velocidad. Las infraestructuras públicas como puertos, aeropuertos, redes de agua y alcantarillado y gestión de residuos tienen dificultades para seguir el ritmo del creciente número de turistas. Los expertos afirman que para mantener la sostenibilidad del turismo griego se necesita un enfoque diferente y más global. Necesitamos desarrollar ofertas que vayan más allá del concepto tradicional de sol y playa, donde actualmente dominamos como marca internacional. También tenemos que mejorar nuestras infraestructuras y recursos humanos. No hay un número mágico en cuanto a cuántos turistas se pueden tener en un destino. En realidad se trata de cómo gestionas los destinos, cómo se gestiona el impacto, durante demasiados años hemos estado midiendo el turismo, solo por el volumen de turistas que llegan y por la cantidad de dinero que dejan. Uno de los principales objetivos de la industria turística para los próximos años es ampliar la estacionalidad de los viajes y promocionar la belleza de la Grecia montañosa. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Les dejamos ahora con el vídeo no comment del día. Hoy podrán ver las inundaciones que ha sufrido Italia. Buen día y buena suerte. Buen día. Buen día. Gracias a nuestros amigos de nuestro canal aliado Euronews, muchas gracias por todas las informaciones que nos brindan Que nosotros al mismo tiempo damos a conocer a nuestros amigos de todo el territorio nacional Y queremos agradecer la sintonía de todos ustedes Y un agradecimiento especial al doctor Zacán Martínez Que es un excelente médico cubano que está radicando en nuestro país Y que te atiende de una manera fabulosa De verdad está cambiando la vida de muchísimas personas Y nos dice que pronto, prontito va a pertenecer a la familia de Conectados Televisión Que bueno, doctor Zacán Martínez Así que bienvenido a esta familia de Conectados Televisión Un agradecimiento también a ustedes que nos han brindado su sintonía Estamos en señal abierta a través del 18.7 Señal abierta TDT en todo Lima y Callao Nos pueden ver también a través de Zapping TV Canal 715 Win TV Canal 33 Vitel TV Canal 24 Cable Más Canal 701 Cable Go Canal 17 Latin Cable Canal 39.4 Cable Perú Canal 37.3 Bantel TV Canal 24 Y en más de 300 ciudades en el territorio nacional Gracias a ustedes por su sintonía A nombre de todo nuestro equipo de producción Su amigo Beto Ríos le dice muchas gracias Continúen con la programación de Conectados Televisión Conectados Televisión Conectados Televisión Conectados Televisión Conectados Televisión Gracias. 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 Gracias.